Se le concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Quín de la Rosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la decimoquinta legislatura, a la población en general, medios de comunicación, consueña presidente de la mesa directiva. Hemos escuchado con suma atención y respeto los planteamientos realizados por los compañeros diputados que me antecedieron. De la misma manera que hemos de conducirnos en lo que resta de la actual legislatura, tal y como siempre lo hemos hecho, aún y cuando no estemos de acuerdo en muy buena parte de lo expresado hasta este momento en esta tribuna. Lo anterior es así, ya que este Congreso será precisamente el epicentro de la transición política para la que nuestro Estado deberá transitar durante los siguientes años, en virtud de lo cual la tolerancia y el respeto deberán ser norma fundamental para que los ciudadanos tengan la certeza de que sus representantes populares están comprometidos con las causas que a ellos verdaderamente les importan, y no concentrados en estériles luchas que tan solo sirven para satisfacer egos o intereses personales o de grupo. Es cierto que vivimos actualmente una nueva etapa de competencia electoral, lo cual es bienvenida. Sin embargo, los PRIistas tenemos historia y tenemos proyecto. Sabemos dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Nuestra organización política ha sido capaz de mantener el rumbo sin desquebrajarse. Estamos conscientes que en esta ocasión el voto popular no nos favoreció, pero estamos conscientes que una gran cantidad de quintanarruenses votaron por nosotros. Situación que asumimos con responsabilidad para continuar fieles a nuestros principios ideológicos, corregir los errores y seguir demostrando que mientras otros se rezagan, cambian sus lealtades o se diluyen en el tiempo, nosotros seguiremos en el proyecto de Estado y de Nación que nos hemos planteado. Se equivocan aquellos que piensan que seremos una oposición intransigente. Estamos convencidos de que pronto quedarán atrás los prejuicios y las recriminaciones, ya que la sociedad demanda en una profunda transformación, la cual requiere de mayor cultura política para que se pueda entender que se puede pactar sin mayores límites que el respeto a la ley y el mandato popular. Pero el tema que hoy nos ocupa no es el resultado del pasado proceso electoral, ni tampoco de la situación política actual. Sin embargo, resultan referencias obligadas para analizar objetivamente el informe de gobierno, al margen de apasionamientos y prejuicios superfluos. En tal orden de idea, tan solo mencionaré durante el periodo del gobernador Roberto Borja Angulo, nuestro Estado se mantuvo como una de las entidades con mayor crecimiento económico del país, impulsando sin lugar a dudas por una industria turística de vanguardia que también es líder en generación de empleos a nivel nacional, lo cual nos permite mantener uno de los mayores niveles de bienestar social. No obstante lo anterior, debemos ser autocríticos y reconocer también los desaciertos. Los electores hablaron fuerte y claro, por lo que encontramos ante un reto de mayúsculas, responsabilidades y proporciones, el cual no se agota con posicionamientos políticos estridentes, sino con una verdadera visión de Estado en la que tengan cabida todas las opiniones, pero que en solo la mayoría, tenga el derecho a decidir. Señoras y señores legisladores, convoco a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso a conducirse con madurez y con responsabilidad. A olvidarse de posturas excluyentes que entorpezcan el tan anulado cambio prometido. De nosotros depende que nuestro Estado y nuestra gente se mantenga en el camino del progreso. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.